Para unas 5 mil mujeres vendedoras ambulantes, sus puestos en Upi Keitel, este es un mercado del siglo XVI, pues es cuestión de orgullo. Se trata de un mercado manejado única y exclusivamente por mujeres que rompen los estereotipos sociales en el estado de Manipur, al noreste de India. Para un país con una cultura dominada por los hombres y donde se ve a los hijos varones como los únicos activos laboralmente o como el sostén de las familias, estas mujeres comerciantes de Manipur disfrutan de una posición privilegiada. Durante casi medio siglo, Manipur ha sido una región en donde las insurgencias tribales violentas han sido una forma de vida. Con la mayoría de los hombres involucrados en la guerra contra los chinos y los birmanos, pues las mujeres tuvieron que hacerse cargo de mantener a sus familias. Durante más de 50 años, casi todos los puestos de este mercado de Impal, en la capital del estado, han estado dirigidos por mujeres, algo que lo hace único en Asia. Y además es importante recalcar que la mayoría de las mujeres que trabajan en ese estado se encuentran en labores poco calificadas como, por ejemplo, el trabajo agrícola y fabril, así como en las labores domésticas. Sin embargo, estas mujeres del mercado de Nupi Keitel, que llevan las riendas de sus negocios, son vistas como un rayo de esperanza para la emancipación femenina en la India. Muy bien, pues ahí está. Más de 50 años dirigido este mercado por las mujeres. Ahí es en donde todos los días demuestran lo que sabemos y lo que tienen que reivindicar desafortunadamente, que es el poder y el sustento que representan para sus familias. Definitivamente. Y esto a pesar de que existe este sistema de castas en India, ¿no? O sea, que es muy castrante para muchas personas en ese país. Gracias.